Aquí estamos para dar cuenta de la vivienda que se le está entregando a María Luisa. Pasamos por aquí cuando era campaña y está en condiciones muy ínfimas, prácticamente de adobe, sin construcción estable. Me da mucho gusto que María Luisa hoy sea beneficiada de este programa, que se le está entregando prácticamente una casa nueva. El chiste es que se mantengan en mejor imagen urbana nuestras calles, nuestras viviendas. Ya vamos a aplicar el programa de FAIS, que es la rehabilitación de vivienda precaria y la pintura de fachadas y el aplanado de fachadas. También la comunidad judía nos donó 54 casas. La idea es rehabilitar alrededor de 300 casas aproximadamente, en donde viven el hacinamiento, miseria y marginalidad. La idea es tener una vivienda y un techo digno. La idea es tener una vivienda en primera semana con esta vivienda, Y la idea es tener una vivienda. Gracias por ver el video